Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal YoYo, despertar de la conciencia. Hoy día 15 de mayo del 2024, día miércoles. El miércoles es el día que está regido por el fantástico planeta Mercurio. Y el arcángel que lo domina es nuestro amado arcángel Gabriel, el que tiene trompeta, el que levanta los ancestros, el que nos trae las buenas de Dios, lo que tenemos que saber, lo que tenemos que, bueno, en su momento, ¿no? Saber, porque a veces, amigos, no se puede saber todo, aunque lo quisiéramos. Nuestro amado arcángel Gabriel se puede invocar con una vela de color blanco, o de color rosado, o de color violeta, depende, amigos, porque el arcángel Gabriel, como es el arcángel que también trabaja con los ancestros, si queremos dar luz a nuestros ancestros, y con la intención que queramos, pues puede ser también una vela de color rosada, que es nuestro amor, que se lo brindamos a los ancestros, para que a través del arcángel Gabriel tengan luz y puedan, bueno, elevarse, si es que hay alguno que necesita elevación. Bueno, amigos, hoy voy a empezar, bueno, se me ha olvidado decir que el arcángel Gabriel es el que domina el elemento agua, y es uno de los arcángeles que están en los cuatro puntos cardinales, en este caso, arcángel Gabriel está en la posición de oeste. Bueno, amigos, voy a empezar hoy a barajar las cartas mágicas, a ver si nos pueden dar algún tip, y después seguramente completaré con el oráculo de la normal, y seguidamente con las maravillosas Raiders, que ya sabéis, amigos, que son las cartas de mi preferencia. Vamos a barajar, amigos. Vamos. Vamos. Bueno, amigos, aquí salían muchas. Vamos a dejarlo así. A ver, amigos. Estas son... Vamos a empezar por aquí. Bueno, bueno, bueno. Gato. Contacto cero. Ladrón. Enfermedad. Certeza. Febrero, amigos. Gay. Venir. Piso. Día. Y lejos. A ver, amigos, que voy a intentar de ver si esta cámara queda un poco más limpia, que no se ve muy bien. Bueno, amigos, aquí tenemos... Parece ser, ¿eh? Hay alguien que sabe que el consultante tiene un gato en su casa, porque dice gato, certeza, piso, piso. En este caso sería un piso, un apartamento, ¿verdad? Alguien de quien tenemos contacto cero, más o menos desde el mes de febrero, es un ladrón, esta persona, te está diciendo, y parece ser que está enfermo en este momento. Porque aquí sale ladrón. Enfermedad, amigos. Este ladrón, este enfermo, bueno, parece ser que también es gay. Yo no tengo nada en contra de los gays, amigos, pero bueno, si uno es etéreo o es gay, lo que no podéis ir ocultando lo que es, porque si no puede crear confusiones graves. Entonces, te dice que este ladrón que es gay y que tiene una enfermedad, quiere venir, quiere venir a tu apartamento un día, puede ser que ya lo intentase en el mes de febrero y no pudo, y te dice que es una persona que vive lejos del consultante. Bueno, de momento ya tenemos tres cosas sobre esta persona, que es ladrona, que está enferma y que es gay. Esto es lo que tenemos de cierto. Vamos ahora, amigos, a sacar las cartas del oráculo de Lenormand, a ver si nos puede dar alguna pista más, y después ya empezaremos con las magníficas raíles, amigos. Vamos. Gracias. Vamos a ver si cae alguna. Bueno, han caído muchas, no valen, no valen. Vamos a ver. Bueno, de momento ha salido la carta del oso, que es la protección, amigos. Bueno. Aquí hay la carta de noticias rápidas, que es la del jinete. Y aquí te han salido tres cartas significativas que te están diciendo. Hay unas ratas. Seguramente tienen que ver con esto. A ver, amigos, si se ve mejor. Hay unas ratas, que parece ser que es la figura de este ladrón. Te sale la carta de la protección. La carta del oso es una carta de protección. Ahora miraremos bien, amigos, la carta del sendero y la carta de la fluidez económica. Vamos a ver qué significa el oso. El oso que está diciendo es la carta de la fuerza, potencia, protección. También significa la carta de una madre, una persona que es matriarca, que es la que protege a sus cachorros, para entendernos. Bueno, bueno, parece que aquí hay un ratero que está enfermo, que encima, bueno, encima, no, encima, ¿por qué? Pero bueno, que quizá en su momento se hizo pasar por un etéreo y ya resulta que es gay. A veces, amigos, hay personas que son bisexuales y hasta que no enfocan bien su sexualidad van dando un poquito tumbos como Facundo. Pero bueno, esas son cosas muy personales de cada uno. Yo no tengo nada que ver aquí, ni que decir, ni que juzgar, ni mucho menos, ¿no? Porque, a ver, no juzgues y no seas juzgado. A ver, amigos, yo qué sé, cada uno que haga lo que quiera con su cuerpo. Bueno, amigos, lo que sí que no se puede, amigos, es engañar a las personas. Es como si una persona, que te diré yo, le gustan las mujeres y va engañando a hombres enamorándolos cuando no es lo que a ella le gusta. Pues con un hombre es lo mismo. Si te gustan los hombres, no te mierdes a seducir mujeres porque es que a veces, amigos, de cara a la sociedad, a la galería, a la familia, a las amistades, hay mucha gente que le cuesta mucho salir del armario y cada uno, pues bueno, tiene que ser libre para elegir lo que realmente, pues, le atrae en su vida. Vamos a ver, amigos, vamos a barajar. De momento, aunque haya este ladrón con nuestros rateros están diciendo las cartas que hay una protección muy fuerte y que es una protección que te tiene como para entendernos cercado, cercado, ¿verdad, amigos? Vamos a ver. A ver si cae algún, amigos, si no voy a tener que cortar, pensar que hoy, siendo miércoles, es muy probable que los ancestros hagan bueno, su colaboración especial, ¿verdad?, en esta tirada energética. que yo creo que están siempre, pero quizá hoy, ¿verdad, amigos?, más que nunca. Entonces, bueno, se tiene que ser cuidadoso al hablar y al decir las cosas. a ver, vamos a ver, vamos a ver, bueno, las energías fuertes, amigos, uy, 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 y bueno, han salido estas tres disparadas. Vamos a ver, amigos. Gracias, gracias, gracias. Bueno, están fuertes porque nos ha salido la torre, ya veis que la torre es una carta de, bueno, de destrucción, ¿verdad, amigos? La carta de la torre es destrucción. Uy, vamos a ver cuáles han saltado. Mira, ha saltado as de bastos, ocho de bastos, siete de copas. aquí te dice que de una manera muy rápida hay un nuevo comienzo con buenas noticias que te dan lugar a elegir distintas opciones, múltiples posibilidades. Vamos a continuar. Tres, a ver, esto está al revés, nueve de copas, siete de oros, rey de oros, dos de espadas, la carta de la estrella, la rueda de la fortuna, diez de oros, sota de copas, dos de bastos, la emperatriz. Vamos a ver, amigos, faltan un, dos, tres, cuatro, cinco más. voy a quedar enganchada. Uno, dos, tres, cuatro, y cinco. esta carta debe ir al revés, por lo que veo, porque hay una resolución pacífica, hay una resolución pacífica. Esta tirada, amigos, aunque haya salido la torre, en el corte, quiere decir que aquí hay algo muy gordo que todavía no se sabe. ¿Y por qué digo que no se sabe, amigos? Porque aquí, al salir esta carta de dos de espadas, nos está diciendo que, ojo, hay algo que no sabemos todavía, pero se va a descubrir. Esta tirada es muy bonita, amigos, estoy muy contenta, porque es una tirada exclusiva de lo que es la estrella o la emperatriz, hombre o mujer, son energías. Mirad, ya nos ha advertido las cartas mágicas y el oráculo de Leonor Mann que tenemos que ir con cuidado porque hay un ratero que encima está enfermo y que lo que quiere es venir a robar. Ya lo ha dicho bien claro. ¿Vale? Entonces, como esto nosotros ya lo sabemos, no tenemos, bueno, pues ninguna duda sobre ello, las cartas te dicen bien claro. Mira, después de esta torre, que esta torre la podríamos mirar si queréis, pero bueno, nos va a salir la torta a un pan. Después de esta torre, ¿verdad? Hay una inspiración, hay un nuevo comienzo que con mucha rapidez, con mucho progreso, te da lugar a poder realizar muchas opciones o elecciones o posibilidades que tú podrás elegir, consultante. ¿Por qué? Porque ha llegado el momento, ha llegado el tiempo de que tus deseos se hagan realidad y puedas cumplir con tus sueños. Todo lo que tú has trabajado va a empezar a dar fruto de su trabajo y vas a tener esta figura, amigos, no es una persona, es una cualidad, vas a tener una seguridad, una, bueno, una prosperidad que se va a ir aumentando. Te dice, vigila, porque cuando empiezas estos nuevos comienzos, como todavía no tienes algo muy claro, porque tenemos aquí el dos de espadas, que son decisiones que se tendrán que tomar, pero que todavía no tenemos lo que es exactamente la resolución o cosas más seguras de lo que tenemos que hacer, amigos, te dice tú en este asunto, en este asunto, mantente un poquito así a la expectativa, ¿vale?, que ya tomará su decisión en su momento, ¿por qué?, porque tú ahora mismo estás en tu auge, amigos, de estrella con tu dharma, con tu dharma que ya tocaba que llegase y lo que vas a hacer, lo que vas a recibir son ganancias financieras inesperadas y posiblemente debido a tu gran intuición o tu sensibilidad vas a tener una propuesta a nivel emocional. Tienes que ir al tanto con esta propuesta a nivel emocional porque yo creo que esta sota de copas que te viene como muy bonito yo diría que es él que tiene problemas de la infancia, que tuvo abusos sexuales, que, a ver, que no se ve capaz de salir de su vida y te viene un poco como adorar la píldora, pero este, amigos, no es más ni menos que esta escoria que viene como ladrón y como enfermo, la carta del ratero, la carta del ratero en el oráculo del rider, ay, perdón, del Lenormand, me estoy liando, te dice, es una persona que viene a sabotear, a hacer daño, a provocarte pérdidas, a provocarte un robo, ¿vale? O sea, es una persona negativa, los ratones nunca son buenos, amigos, entonces, aunque nos gusten mucho los animales, pero, tienen que estar en su hábitat para no dañar, cuando ya te venga esto que te viene disfrazado, no caigas en esta trampa porque ya lo sabes y elige realmente lo que tú tienes que hacer y lo que a ti te conviene, porque, a ver, todo lo que hemos pasado en la vida, amigos, nos da una experiencia de vida y lo que no podemos es pensar, bueno, eso como ya pasó hace 50 años atrás, no, a ver, no se puede vivir con rencor, ya lo sé que pasó hace 50 años atrás, pero, hombre, no tengas estos pensamientos ni de venganza, ni de rencor, ni de nada, ¿vale? pero el aprendizaje lo tienes que guardar porque si no vas a volver a caer en la misma piedra, es lo que decimos, ¿no? tropezar siempre en la misma piedra, no, se deja de tropezar en la misma piedra, amigos, cuando uno ya interioriza el fallo o el error o, bueno, fallo y error en realidad no existe porque es un aprendizaje, pero bueno, que cuando te encuentras en el merder, realmente piensas que ojalá que no lo hubieras vivido, que pa' qué, pero bueno, luego con el tiempo te das cuenta que te ha servido como un parapeto para próximas piedras que te encuentras en el cambio, bueno, esto es, no es que sea una piedra, es que es un pedregal, bueno, ya dejando de lado a este, qué bueno, si está enfermo, y es que, a ver, es que quizá he hecho cosas, madre mía, de verdad, yo es que no nos podemos, a ver, responsabilizar, amigos, de las cosas que hace la gente, esto es como el que dice, mira, a mí me gusta mucho volar en parapente y un día el que le gustaba tanto volar en parapente se pegó un ostión y se mató porque le giró el viento, le hizo un giro extraño, lo que sea, a ver, todo lo que son deportes de riesgo, amigos, la palabra ya lo dice, riesgo, bueno, pues, el que lo hace, pues, ya sabe lo que le viene o que le puede venir, igual no le viene nunca, Dios quiera, pero, ¿qué es un riesgo? Bueno, pues, esta persona igual está enferma porque ha llevado una vida que no ha sido la adecuada, ya está, amigos, bueno, te dice, tú, aparte de estrella, eres una emperatriz, la emperatriz es la que tiene las cuatro copas, amigos, las de, hay, perdón, la reina de copas, la reina de bastos, la reina de espadas y la reina de oros, tú has pasado por todas las facetas y encima eres una estrella, la estrella es la persona que está protegida por Dios y por los ancestros, ¿vale? Bueno, aquí no nos ha salido la carta del bendito arcángel Gabriel, pero sí que nos ha salido la carta de la estrella y la carta de la estrella es la energía protegida por Dios y por los ancestros, por lo tanto, los ancestros sí que salen y aquí te dice, tú eres una emperatriz, una tía muy creativa, un hombre muy creativo, una persona creativa, en fin, amigos, ¿para qué poner sexo? Si todo son energías y de una manera rápida te va a venir como una negociación para que tú puedas, bueno, pues realmente reencontrarte contigo mismo, con lo que tú quieres, con tus deseos, con lo que tú siempre has querido hacer, ¿verdad? Y además vas a festejar con personas de familia de almas afines a ti. La abundancia, amigos, entra en la vida del consultante porque antes ya nos había salido la seguridad y ahora viene la abundancia. Esto no son figuras reales, son cualidades, seguridad y abundancia, amigos. Sin embargo, para esto, para este, para esta sota de copas que le viene, amigos, este hombre está derrotado. Viene porque quiere recoger los frutos de tu trabajo. Por eso ha salido la carta del ladrón y de las ratas. Está derrotado, pero aquí te dice, mira, intenta tener una resolución pacífica con esta persona para acabar un conflicto. Resuelve pacíficamente. ¿Vale? O sea, no hace falta ser agresivo. Podemos resolver pacíficamente, pero da fin. Porque este conflicto, porque esto es un conflicto, amigos, se tiene que terminar para siempre. Y para terminar con los conflictos con personas que no son leales y que nos han dañado en un pasado, lo mejor es desearles mucha luz, pero que se vayan a tomar por saco para siempre y que no molesten nunca más. Esta sería una manera de tener una resolución pacífica con un personaje que no queremos porque, fíjate, solamente una sota de copas es como un niño pequeño que tú le quieres enseñar a hacer logaritmos. Amigos, esto es imposible. ¿Por qué? Porque el consultante es una estrella y una emperatriz. Nunca podría en la vida compartir nada con una sota de copas si no es algún tipo de, bueno, de persona que quiere aprender en un trabajo o, bueno, que quiere pero no a un nivel de sentimientos y amoroso porque están en otra frecuencia les quedan muchas vidas aunque quizá esto bueno, es que no sé cómo llamarlo este fraude, ¿no? Pues tenga, yo que sé, 70 años y, bueno, pues, lo que decimos amigos personas dañadas complejos de peterpanes y cosas de estas. Aquí, al final de la tirada nos había salido la carta del sumo sacerdote. Te está diciendo que Dios te está guiando y cogiendo de la mano e impidiendo que esta persona se pueda acercar a ti. Por esto, esta protección tan grande que nos salía aquí, amigos, que es la figura del oso, no es ni más ni menos que el bendito sumo sacerdote o divinidad. El consultante tiene, aparte de la protección de los ancestros, tal como ha salido en la estrella, una protección muy grande de la divinidad que no permite que personas no gratas, rateras y, a más a más, que te pueden complicar la vida un montón con enfermedades que seguramente ni las dicen y que son contagiosas hasta el punto de que te pueden llevar a la caja de pino, ¿vale? El consultante está protegido y cogido de la mano de Dios para que este tipo de personajes no se puedan acercar. Yo ahora, amigos, que me he quedado un poco curiosa, voy a mirar lo que es la torre del corte, sí, así que es un poco morboso hacer esto, pero bueno, amigos, también pensar que si nos sale alguna energía que nos pueda aclarar el tema, pues bueno, es porque lo tenemos que saber y si no nos sale es porque no nos lo permiten saber, amigos, pero sí que es importante a ver esta energía de la torre a quién le cae y por qué, ¿vale? Venga, vámonos. ¡Gracias! 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 A ver vamos a ver a quién le cae esta torre, si son personas conocidas, desconocidas, si son vecinos, si son parientes, si son exes, vamos a ver a quién le cae esta torre, porque en el corte de la torre parece como que ha hecho una limpia como en plan bomba atómica porque fuera de este ex ratero y que no sabe ni lo que dice, yo no sé cómo hay gente que puede tener la poquísima vergüenza infinita dice no tiene autoestima hombre pues no tener autoestima se atreve a dar o a ofrecer sabiendo sus propias intenciones y la enfermedad que tiene a intentar seducir a una estrella una sota de copas mal aspectada bueno amigos nos ha saltado una y ahora voy a cortar a ver voy a sacar pocas mira es la figura del arrepentido este está arrepentido amigos esta torre ha caído en personas que están arrepentidas mira la que ha saltado es pues bueno aquí hay alguien ya veremos quién puede ser que sean varios puede ser que sea uno hay personas que tienen mucho miedo esta torre esta torre que ha caído amigos ha causado muchísimo miedo muchísimo estrés incluso hospitalización a ver ha causado bueno a ver la torre amigos no es una buena carta el que diga que la torre es una buena carta no es verdad la torre cuando cae es como la carta de la muerte para entendernos lo que pasa es que la muerte es definitiva y la torre puede dejar tarado inmovilizado paralítico a ver tiene muchas connotaciones esta carta y no son buenas amigos bueno y lo más importante porque como tiene el chakra raíz cuando cae la torre hay una ruina completa y absoluta aquí te dice que una de las personas o varias ya veremos está en este plan en un cuatro de espadas vamos a ver aquí hay un rey un rey de copas la carta de la fuerza la sacerdotisa la carta de la muerte y la carta de la justicia terrenal bueno amigos yo aquí lo que puedo decir es que una de las personas una de las personas que está en este cuatro de espadas es un rey de copas mal aspectado una persona que ha sido siempre un fraude una persona que solamente ha mirado por ella misma ahora mismo lo que es su autoestima está por los suelos porque bueno no ha conseguido nada de lo que quería puesto que la torre le ha caído pero vamos ¿pa' qué? y aquí te sale una persona que no hacía el correcto uso de su intuición que manipulaba que no tenía una inteligencia emocional ni un control emocional que trabajaba malas energías porque al estar mal aspectada y tiene que ver con este rey de copas que puede ser hombre-mujer mujer-hombre a ver son energías amigos pero bueno o sea esta gente tiene la torre y tiene la muerte pero bueno amigos no nos extrañe esto va así nos extrañe porque aquí ya te lo ha dicho bien claro que hay enfermedad seguramente amigos es una enfermedad crónica o que va a llevar al deceso el arcángel afrael amigos a veces no con todo el mundo porque también depende mucho de la vibración de la persona y de los ancestros y de lo que la persona esté en cierta manera como misión de vida verdad amigos es que a ver esto es un poco para las personas que no saben de qué va esto no se puede hablar mucho porque no lo entienden es es complicado pero así como se puede entender que el arcángel miguel o el arcángel gabriel el arcángel rafael el arcángel metatrón el arcángel sandalfón en fin hay muchos arcángeles amigos estén en el cuadro espiritual de una persona este arcángel que también es un arcángel que se llama Azrael que la misión que tiene es de elevar almas por eso se viene a buscar a los vivos verdad también puede ser que estén cuadros espirituales de personas cuya vibración es alta vale porque tú no puedes tener en tu cuadro espiritual un arcángel como Arrael si no tienes una vibración alta porque tú imagínate que un satánico tuviera en su cuadro espiritual al arcángel Arrael vamos se cargaría media humanidad entiendeme este arcángel cuando está en cuadros espirituales de personas tienen que ser muy ascendidas y en este caso pues es así amigos todo lo que pasa es por justicia justicia además aparte de ser justicia cármica que aquí lo pone muy bien es justicia terrenal la justicia cármica quiere decir que si en alguna ocasión había un pacto que se había hecho de generaciones de vidas de vidas de vidas muy lejanas esto ha quedado roto amigos esta torre esta torre ha roto todo pacto que había en el pasado con personas o entidades maliciosas por eso aquí en esta tirada amigos el único que sale es este personaje ya no sé qué nombre ponerle qué bueno todavía tiene la gusanez mental ¿verdad? de querer acercarse al consultante bueno amigos como no lo va a conseguir porque ya ha salido la carta de la divinidad como un oso que le dice como te acerques con la zarpa del oso te dejo ciego ¿vale? pues no puede acercarse pero la idea la tiene es que a ver amigos esto es obsesión no puede ser normal porque una persona que razona y que tiene los cinco sentidos por muy mala persona que sea me parece que se tiene que dar cuenta ¿no? bueno amigos vamos a ver cuál es el angelito que nos sale hoy no sé qué pasa con estas cartas que las pongo bien y siempre se giran bueno cuando tenga un momento las pondré porque madre mía esto que es son las energías amigos vamos a ver Hoy las energías no están tan tranquilas como ayer, amigos Pero tampoco son tan satánicas como el lunes Que fue brutal Vamos a ver, amigos Si nos dan un último consejo, los angelitos de la luz más alta de Dios Vamos a ver Gracias, gracias, gracias Mira, nos ha salido A ver, si lo veo bien El arcángel Nel-Kael Nel-Kael El atributo que tiene es Dios único Está dentro de los coros de los tronos dominados por Zatiel Que es el arcángel de la transmutación Y el don dispensado que tiene este ángel por Dios es Saber, conocimiento, contra los calumniadores Los hechizos Destrucción de los maleficios Nel-Kael Atributo Dios único Don dispensado por él Saber, conocimiento, contra los calumniadores Los hechizos Los hechizos Destrucción de los maleficios Para el que crea que Dios es puro amor Ya veis, amigos Que aparte de ser puro amor También mueve ficha Que no se confíen tanto Estos que dicen Uy, no Dios es puro amor Nosotros podemos hacer lo que queramos Que no nos va a pasar nunca nada No Vete haciendo, vete haciendo Que Dios todo lo ve Y Dios es justo juez Es así, amigos La persona que hace hechizos La persona que hace maleficios La persona que hace calumnia Esto es magia negra, amigos El que no lo sepa Que lo busque en el diccionario De la lengua española Bueno, amigos Espero que os haya gustado mucho Esta tirada energética Hoy El único que ha salido a la luz Ha sido Don Cretino Se tiene que ser cretino Para intentar volver A una relación Amigos Porque esto era un ex Ya os lo digo ahora Se tiene que ser muy cretino Para intentar volver A una relación Cuando igual Han pasado 25 30 años Amigos No lo sé el tiempo Pero aquí se veía Que era un tiempo largo Pensando que quizá Todo lo que había hecho Esta Este personaje Hombre o mujer Vale Al consultante Se le había olvidado Esto es El típico Abusanado mental Que dice No Como esto pasó Hace 50 años Ya nos acordará ¿Perdona? Todo lo que vivimos Es un aprendizaje A ver No nos acordaremos Con odio Ni con rencor Pero que nos acordamos De que tú eres Un mal nacido Y una mala persona Eso Innegable Para Hasta el resto De nuestra vida A ver Amigos Ya nos han dicho Las cartas Intentemos solucionar Las cosas De una manera Pacífica ¿Qué quiere decir? Que bueno El decir no Con convicción Es una elección Suficientemente Poderosa Y el que no lo entienda Pues bueno ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Quiero dar las gracias Infinitas A todos y cada uno De los suscriptores Que os habéis suscrito A mi canal Quiero dar las gracias De antemano A todos los que os vais A suscribir Cada día intento Amigos Subir Chores Pequeñitos De naturaleza Con música Con música De los años 80 70 Porque son Las músicas Donde yo me Bueno He disfrutado Cuando Era más joven Y salía más ¿Verdad? Y me llevan Me llevan recuerdos Amigos A ver Y buenos recuerdos Entonces es una manera Pues de hacer un tributo A la naturaleza Y además también Como este Remember De juventud Que en el fondo Amigos El espíritu De la persona No importan los años Siempre es un espíritu Joven Y jovial Esto La persona Que va madurando Con bienestar Y con Equilibrio Amigos Que la naturaleza Los animales Las plantas El medio ambiente Esté bien cuidado Amigos Depende de nosotros Si queremos vivir En un paraíso O si queremos vivir En un basurero Yo y mi gatito Cantarín Que lo tengo aquí Como siempre Ha venido a dar El saludo Os deseamos Un feliz miércoles Muchas gracias Amigos Y hasta pronto Gracias 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 Gracias